Todo parecía normal en la presentación de Edwin Luna en Everett, Washington, pero todo cambió de manera rápida cuando el sheriff se acercó al intérprete y se lo llevó del escenario sin dar ninguna explicación, por lo cual se dio por terminado el concierto. Todo parece indicar que hubo una alarma entre los miembros de la seguridad, pues ingresó un grupo de personas armadas, de tal manera que decidieron dar por terminado el evento pues temían un ataque. En dicha presentación se encontraban 2.000 personas y Edwin Luna subió a las 8.30 de la noche para terminar a las 10.30, pero luego de una hora, el sheriff se acercó en compañía de la seguridad para bajarlo y tuvieron que sacarlo encubierto del lugar, pues se dio el ingreso de personas fuertemente armadas. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, pues aunque evacuaron al intérprete, las personas quedaron en este sitio y las autoridades no pensaron en ellos. Incluso hubo algunos comentarios que aseguran que Edwin Luna hizo esto para darse publicidad y que hablaran de él en redes sociales. Ante la cantidad de rumores, el intérprete rompió el silencio en las últimas horas, manifestando que no sabe exactamente qué ocurrió, pues todo se dio de manera rápida. Cuando lo llevaban hacia el hotel, le comentaron que había personas que ingresaron al área VIP con armas y por seguridad tomaron la decisión de cortar el evento. Actualmente se encuentran los Estados Unidos, pero en las próximas horas viajará Monterrey con su familia para las presentaciones de las fiestas patrias.